Música Muy buenas tardes a todos que ven la página de YouTube en la voz informativa Tenemos un candidato en la entrevista con Sebastián para presidente municipal por el partido Podemos Cuéntanos candidato, ¿cómo se siente usted por el arranque de campaña que realizó hoy? Pues me siento perfectamente muy contento, ya que de antemano no teníamos pensado el arranque de campaña el día de hoy Lo teníamos para mañana, pero me siento muy contento con la gente que de últimos minutos le pudimos hacer la invitación Y pues estoy muy agradecido con ellos, porque en realidad pues sí, a pesar de que fue así rápido Pues sí tuvimos algo de presencia y la vamos a seguir teniendo Les agradezco a todos los que me acompañaron, a los que me puedan ver Decirles que aquí está un amigo que está agradecido por su tiempo que tuvieron ellos para venir y participar Gracias Cuéntanos candidato, algo más sobre sus propuestas ¿Qué propuestas tiene para el municipio de Xmiquilpan? Pues en realidad las propuestas que tengo son primero que todo la salud Es uno de los temas que poco a poco iré dando a conocer a la ciudadanía Tenemos igual un hospital que nos hace mucha falta aquí de especialidades Que no lo tenemos y la gente batalla, tiene que salir a México o a Querétaro Que en realidad yo he visto que nadie ha visto por ese detalle tan útil que es para la gente De bajos recursos, también estamos pensando en eso Y de antemano tengo, o sea lo que es el campo, una prioridad muy acertada Que de antemano del campo es donde comemos todos Y yo creo que eso todo lo necesitamos Eso vamos a apoyar el campo igual De otra forma igual ver la forma de aquí del centro De la forma del centro le faltan muchos acondicionamientos Que poco a poco nos voy a ir dando en la misma semana Ya que solamente son 40 días de campaña Tenemos que desvelarnos exactamente Para demostrarles Xmiquilpan de que estamos hechos Y pues yo les daría en la semana, en la próxima entrevista Te doy todos los 10 compromisos que voy a hacer Mis 10 propuestas que traigo Te les voy a dar con todo gusto, para eso estamos Y gracias por el tiempo que me das también ¿Qué invitación le hace a la ciudadanía del municipio de Xmiquilpan? La invitación es a votar este 6 de junio por Podemos En realidad yo soy una persona que soy una persona nueva No vivo de la política, tengo mi propio negocio Tengo mi propio trabajo y nunca he vivido del heredario público Ni les pienso venir a robar su dinero que es del pueblo Pienso trabajar para el pueblo como siempre lo he hecho Y la gente que me conoce sabe que me gusta apoyar Me gusta trabajar y es mi inquietud Por eso quiero ser presidente municipal Porque sé que tengo la capacidad Y la gente me dará esa confianza porque me conocen Me conocen, soy padre de familia Soy empresario y estamos aquí Con todo el gusto para trabajar para Xmiquilpan ¿Quién es? Cuéntanos, ¿Quién es Sebastián? Sebastián Ferrara viene de abajo Hijo de padres humildes campesinos Que emigró a Estados Unidos Igual como todo, trabajando en el campo emigró a Estados Unidos Hoy la fortuna nos ha del trabajo, del esfuerzo De todo el tiempo que hemos trabajado Pues tengo igual una hija que es doctora en Estados Unidos Tengo dos hijos más allá Igual estudiando y ya trabajando Y pues aquí, pues yo creo que la gente me conoce Como persona de trabajo que tenga mi propio negocio Me dedico al gas y con todo gusto Pues me da orgullo que sepan Que soy una persona de trabajo y de familia Tengo igual aquí dos hijas más y mi esposa Y pues me da mucho gusto Que la gente me dé esa confianza Que yo sé que no tengo ninguna duda Que me la va a dar Y vamos a luchar por Xmiquilpan Podemos Podemos, porque podemos Vamos a ganar Bueno, pues a todos que ven la página De La Voz Informativa YouTube También en Facebook Los invitamos a que compartan este video Que estamos realizando aquí En el municipio de Xmiquilpan Un saludo a todos Y que Dios me los bendiga a todos Que ven la página de La Voz Informativa Gracias, saludos a todos Y que amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.